Te quiero poquito, quizás la mitad Tú solo me gustas, esa es la verdad Te quiero poquito y no demasiado Como para decir que estoy enamorado Te quiero poquito, pero no tanto Para confesar lo que estoy pensando Te quiero poquito, pero suficiente Para no poderte sacar de mi mente Te quiero poquito, con sinceridad Es mejor que mucho de un amor que no está Te quiero poquito, pero diferente Tú sientes lo mismo, solo irreverente Te quiero poquito por haberme mirado En esos ojos tuyos que están embrujados Pero menos que mucho, resta demasiado Y si esto es así ¿Cómo será enamorado? Si esto es así Así como será enamorado de ti Si esto es así Así como será enamorado de ti Te bajaría del cielo las estrellas Si esto es así Así como será enamorado de ti Gracias a Dios y a la vida que contigo coincidí Si esto es así Así como será enamorado de ti Contigo su modo reto nunca, siempre multiplico y no voy a dividir Si esto es así Así como será enamorado de ti Aunque requiera poquito Voy a quererte hasta el fin ¡Gracias! 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 Si esto es así Así como será enamorado de ti ilusionado por ti Por siempre te voy a amar Si esto es así Así como será Te quiero poquito pero voy sumando y se vuelve un amor para la posteridad Esto es así, así como será Cómo será sentir tus besos, qué sabor a mi vida da Esto es así, así como será Entre tú y yo algo bueno tiene que pasar Música